muchas veces nos preguntan bueno y qué es eso del líder coach el líder coaches aquel líder no aquel jefe pero sí aquel líder que más que dirigir más que mandar lo que hace es ilusionar inspirar transmitir una visión ilusionante a su equipo de tal manera que conoce en profundidad a su gente que la escucha que sabe sacar lo mejor de ellos mismos como personas y como colectivo un líder humilde